muy buenas a todos que tal como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo un vídeo de productos terminados me da vergüenza estar así en vídeo quería aguantar un poquito más para hacer este tipo de vídeo pero de verdad no soporto más esto ya se me sale ya fuera de la bolsa y necesito hacer ya este vídeo y voy a intentar hacer el vídeo pues espero que no se me haga excesivamente largo pero voy a intentar hacer el vídeo porque estoy yo ya no puedo más necesito hacer un vídeo de productos terminados así que voy a empezar rápidamente el primer producto que os enseño que sí que os recomiendo que me gusta muchísimo que no tiene los sulfatos malos que encima es del mercadona no sé si vale un euro 50 por ahí es el gel de baño 98% origen natural de la marca del iplus lo he sacado muchísimas veces a mí su olor me gusta de verdad me gusta y me encanta para el cuerpo me parece a ver si trajesen más productos mercadona con ingredientes naturales así en esta línea y tal porque me ha gustado muchísimo entonces pues sí que no tampoco voy a voy a estar yo aquí dándole vueltas bien este producto de aquí lo voy a sacar porque a lo mejor no lo sabéis o si estás te gusta utilizar este tipo de productos pues que está bien os voy a enseñar por aquí que es de la marca carrefour son unos salva slip se llama eco planec que son unos salva slip normal van 24 unidades y se supone que el algodón que se utiliza es biológico a mí me costó no me acuerdo un euro 75 una cosa así tengo que decir que son súper suaves vale súper suaves y sí que volvería a repetir con ellos tenía curiosidad por saber porque nunca había algo con algodón biológico y tal en esa zona o con esta función pero la verdad es que me han gustado me han gustado mucho lo único que pasa es que son un poquito caritos y entonces por ahí pues como que no bien por aquí me aparece esto es que es bueno esto me parece una tontería sacarlo pero son son los cepillos de dientes suave familiar del mercadona bueno pues cuando me fui almería tuve que comprar porque no me llevé cepillos y bueno pues que sí que estos son de esos para tu poste que tienen que tienen ellos bien por aquí os enseño una un protector solar anti brillos antelios xl de la marca la voz posee es maravilloso me gusta muchísimo lo recomiendo un montón pero para ciudad para la playa no y tengo que decir este es para piel grasa es el crema toque seco con color y tengo que decir que es maravilloso me gusta muchísimo 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 así que este es un producto aparte parecía que no se gastaba no se gastaba y me encanta me encanta este formato porque se va absorbiendo es muy fácil de aplicar y es que el tono de la piel era mi tono de piel ya que voy a repetir seguro con él aunque quiero utilizar primero gastaron los proyectores solares que tengo otras marcas bien por aquí que más voy a sacar pues voy a sacar esto que esto no se me suelen dar muchos casos como el que voy a enseñar ahora pero evidentemente cuando tienes tantísima cosmética muchas veces se te pasan productos por no utilizarlos ahora estoy intentando organizarme según por fecha de caducidad antes me organizaba según el tipo de formato no sirve una crema si era honesto siempre ahora estoy intentando organizarme por fecha de caducidad porque tengo mucho entonces es mi única manera para evitar cosas como las que voy a enseñar ahora una crema de la marca o termal monja para pieles sensibles que tiene un efecto detox hipoalergénica que está no voy a decir porque la estoy probando no voy a decir prácticamente entera pero casi factor de protección 10 que no es suficiente y tiene certificado biológico vale esto es de la línea alfa nova me da muchísima rabia muchísima muchísima rabia pero la tengo que tirar porque está pasado entonces como que va a ser que no como que va a ser que no me di cuenta así que nada y el otro producto que también se me ha pasado es que no tengo muchos y bueno van a aparecer tres en este vídeo es este de aquí que esto es de la marca no sé si es nada o no estoy segura cómo se llama la marca esto es cosmética coreana y es como una línea especial para para pieles jóvenes vale se supone que es como una especie de hidratante vale y la fecha de caducidad es tan solo de tres meses no me gusta como huele ya si no me equivoco también no me acuerdo dónde aparecía si está caducada también y por tanto se tiene que ir fuera porque yo no voy a estar acumulando hombre a ver si un producto cosmético que no tiene ingredientes tipo vitaminas ácidos nada de eso que es cosmética natural yo veo que es que me ha caducado o sea que me caduca en agosto y estoy en septiembre intento utilizarla vale pero cuando son cosas así más o que lleven ácidos y tal yo procuro no utilizarlo bien otro producto que he gastado que aparte es que yo no sé por qué tenía esto aquí si sólo tenía para dos usos es la vitamina c en suspensión al 30 por ciento en silicona es este de aquí de la marca de ordenari me gusta un montón es la vitamina c pura que no me creo no me causa un exceso de irritación en la piel o sea que lo tolero bastante bien ya sabéis que la vitamina c lo tenéis que meter en nuestra rutina y bueno pues lo utilizado sólo un par de veces y ya lo ha estado bien más productos una crema que también he gastado que la he estado utilizando todo el verano que lo sabéis porque la habéis visto porque la sacado mil veces es la crema extra nutritiva de novai detox vale increíble si tienes la piel deshidratada te recomiendo un montón es una crema de noche te recomiendo esta crema para pieles deshidratadas me ha gustado muchísimo la he estado utilizando todo el verano por la noche como muy bien sabéis las personas que me seguís en mi canal secundario delma blog y me ha gustado un montón recomendarla sí por supuesto que sí si es que a mí las las cremas de novai aunque esta línea es una línea la línea detox es una línea como más económica que la línea origen me ha gustado un montón o sea es que repara la piel por lo menos de la exposición solar la repara madre mía voy a tener caso que la acabo de dar bien más cosas también he gastado por aquí esta mascarilla acondicionadora argán hoy del doctor cabello vale deja el pelo súper bien 500 mililitros esto es de ama deja el pelo súper bien lo hemos utilizado tanto la gría como yo sobre todo yo con el tema de y repara muchísimo merece muchísimo la pena vale no es muy muy económica pero de verdad es una mascarilla que sinceramente merece un montón la pena y que si volvería a comprarlo así sin dudarlo al igual que también volvería a comprar este champú que es de la marca fitorelax es profesional hacer que esto lo tenían en druni como en la línea en la zona donde tienen los productos de peluquería y todo eso me extraño no pero bueno es un champú nutriente con 500 mililitros súper económico que me gustó pues mucho su su composición sinceramente y genial genial ya es más a mi hija no no le ha salido caspa con con este producto ni nada así que si lo queréis probar aparte esto es bueno también es verdad que el formato el diseño del producto es un poco que más que es bastante es bastante grande pero bueno que sí que está muy bien otro producto que me aparece por aquí es el shower hair pure care de la marca velvet tengo ya un vídeo en este canal haciendo una crítica bastante fuerte a este producto o a esta marca porque te hacen lo de los porcentajes y me parece una pantomima es súper económico esto lo compré yo en druni pero no deja la piel del cuerpo mal pero yo no lo volvería a comprar simplemente porque no me gusta este tipo de publicidad vale son manías mías que tengo y ya está otro producto que he gastado pero en este caso no le he dado el uso facial sino porque estaba caducado por tan solo pues unos días caducaba en agosto del 2019 pues bueno pues como lleva ácido salicílico no me quedé yo a arriesgar aparte que es un producto que es natural que es de la marca alma secret el facial y en crisis para pieles mixtas a grasas y polergénico de con agua termal la verdad es que las manos la deja súper bien pero es que yo no me atrevo cuando son ácidos y tal yo no y él te dice la marca que está caducado arreando que es gerundio no no lo quiero pero bueno es una lástima contiene 250 mililitros sí que lo llegué a probar en el en el rostro y muy bien muy bien no es nada agresivo a mí por lo menos a mí sí me gustó vale bueno por aquí me aparece lo único que creo que merece la pena de lo que he comprado de esta marca que es nani convió que es pues una esponja de estas que van como rizaditas y tal que parecen flores pues aquí está la bolsa bien bien no estaba bien no estaba mal bien más productos por aquí que aparecen me aparece también esto de aquí que ya lo voy a tirar que es la mousse autobronceadora de la línea líder de 100 esto era porque yo no sabía aparte era poco como por aquí yo no sabía que lo tenía os lo digo de verdad el día que yo diga de mudarme va a ser una locura todos los productos cosméticos y que sepáis que me freno o sea que yo seguiría comprando pero es que si sigues comprando y no gastas pues me parece una tontería se pueden hacer muchísimos vídeos con los productos que yo tengo aquí y creo que que no se trata de comprar mucho sino de comprar calidad entonces bueno pues pues es bien por aquí tengo este producto que es un jabón sólido jabón de caléndula 100 gramos pero este no me ha gustado tanto de esta marca este la marca san bernard esto como se llama la web os la voy a dejar en la cajita de información no me ha gustado tanto ha sido de todos los que he probado el que menos me ha gustado pero bueno tampoco es que lo haga tan sumamente mal por aquí me aparece el de la marca inisfree el triple care con factor de protección 50 tiene cuatro sumatorios es este de aquí que lo habéis visto que lo utilizado un montón y es un protector solar me gusta muchísimo pero los filtros terminabas con el rostro un poquito rosa vale pero bueno para utilizar antes del maquillaje y tal si es que no tiene que dar igual si te vas a maquillar que más que se te quede el rostro blanco vale pero bueno ese es otro bien más cosas que aparecen por aquí por aquí también me aparece este otro protector solar que es de la marca design es el eco hair power que es para piles grasas este protector solar no es súper agradecido de acuerdo no es tiene extractos vegetales pero los filtros eran químicos vale no tenía filtros creo recordar al no quiero meter la pata no me estás la pata bueno si tiene filtros tiene filtros físicos y tiene filtros químicos una composición de las dos pero no sé yo es que soy más de filtros físicos si puedo vale a no ser de que sea dermocosmética pero bueno el caso y esto voy a aprovechar ahora para decirlo si no os gustan los filtros físicos los protectores solares físicos iros a por los químicos pero salir protegidos o sea si yo no existiera en los filtros físicos y no tuviera acceso porque me cambié de otro país porque no lo vendieran yo utilizaría filtros químicos pero lo peor que podéis hacer es no utilizar absolutamente ningún tipo de protección utilizar uno que vosotros os sentáis cómodo o cómoda yo como tengo mi tengo mi biología no tengo mi mi forma de pensar lo que a mí yo considero que me protege más pues a mí me gusta utilizar filtros físicos pero que si no existiesen o que yo me cambiase de país o me voy de vacaciones y en el sitio donde hay no me he llevado protector solar que lo dudo no pero no me lleva un protector solar yo me compro uno químico pero yo no voy a ir desprotegida os lo digo para que lo sepáis vale bien más cosas que os tengo que enseñar por aquí por aquí me parece esta base de maquillaje que no está terminada del todo es de mac tiene factor de protección 50 es la water bay o algo así como podéis estar viendo va por aquí es una base de maquillaje que es muy es muy líquida no como se dice que no tiene que no tiene prácticamente cobertura tiene color pero el color es rosado entonces llevo ya un año y pico utilizando la y tal pero no el color es el nc 30 pero no no me termina mucho de convencer entonces lo que voy a hacer es que le voy a dar puerta y ya está bien más cosas si esta crema que me ha gustado un montón que es la crema marilú bio anti arrugas me ha gustado un montón en verano guau me ha encantado esta crema ni encima es que es súper económica y en marvin mundo he visto que también han traído la marca esta yo la compré en droni no en marvin mundo no en primor voy a hacer todas las perfumerías por tres euros con 95 una cosa así pero me gustó un montón en invierno no pero en verano si me ha gustado mucho puede ser también que la piel pues vaya cambiando etcétera etcétera bien también me aparece por aquí otro protector solar ya os dije que iban a aparecer muchos es de garnier de lian factor de protección 50 es este de aquí bueno como ya os dije estos son filtros químicos yo esto lo estaba utilizando para las manos y para los pies cuando iba la playa la piscina etcétera no es un tipo de protección que a mí me guste vale esto me lo envió la empresa estoy súper agradecida pero me quedo con mis efectos que es lo que a mí me gusta bien si quiero sacar varita hoy si esto sí esto sí que lo recomiendo madre mía no me acordaba de ello me tengo que acordar de volver a pedirlo porque si no me va a dar algo de la marca el lio l tengo por aquí una ampolla ya sabéis que la ampolla es mucho más concentrado que el ser un de ácido hialurónico este formato aquí vale es este bueno estaréis viendo imágenes más de cerca en más el tarro yo creo que no lo voy a tirar porque como este cristal me gusta un montón bueno esta ampolla es maravillosa la utilizaba mañana y noche este verano como ya lo estáis viendo y la recomiendo muchísimo muchísimo de verdad un montón un montón así que sí bien más cosas que me parecen por aquí sí el agua de menta lo recomiendas de cabeza incluso una suscriptora que me dijo que ella tenía problemas porque de exceso de sudor facial y que le había ido súper bien que le regulaba incluso lo que es la sudoración es normal son las propiedades que tiene en este caso el extracto de menta así que nada por aquí tengo un formato chiquitito de agua de rosas que estuve utilizando de jabonar y un soft qué más qué más estáis oyendo cortecitos así esto he gastado también esta base de maquillaje que dicen que es un clon de mac de la marca es en se llama el instant perfect el color es el número 60 a pesar de que puede aparecer muy oscuro cuando luego te lo aplicabas en el rostro no era para nada oscuro la gastado ya de hecho la última vez que la utilicé fue ayer y si volvería a repetir con ellas y me ha gustado mucho dicen que es un clon de cómo se llama esta de la face and body de mac pero me ha gustado muchísimo de verdad mucho si aparte si no te gusta así que tenga gran cobertura te la recomiendo un montón más cosas he ha estado también por aquí la loción de ceramidín del doctor ya contiene esto era me venía con el pingüino cuánto contienes 30 mililitros tampoco considero que con 30 mililitros te da para dos o tres usos o uno y medio más bien pueda decir algo a favor o en contra de este de este body milk pero yo en principio con esos dos usos yo no noté absolutamente nada bien por aquí me aparecen todas las muestras que he estado utilizando este verano como formato de viaje o sea que tampoco son muestras de tonimol y tal cosmética coreana y también he gastado que aparece por aquí uno de mis correctores preferidos low cost que es de make a revolution el c5 pero en la super talla me gustó un montón me gusta de hecho me gusta muchísimo a mí no me puede faltar este corrector y de hecho tengo cuatro más ahora cuando estoy utilizando el de essence ahora el que estoy aparte no sé si podéis observarlo pero es que deja la piel súper bien muy bien muy bien muy bien también he gastado este corrector que es bueno no lo he gastado se me ha secado es el liquid camouflage de lo que creo que es huele súper bien pero está ya medio seco entonces pues bueno esto lo compré en mar de mundo así que uno menos vale más cosas que os hago por aquí esto se lo compré yo a mi hija que es agua de colonia fresca que contiene 100 mililitros la quería quería una colonia bueno pues si quieres cómprate esta huele parecida a la de nenuco así que si volvería a repetir con ella pues yo creo que mi hija ya está entrando en otra fase de esas complicadas de las crías y yo creo que como que no bien más cosas que me aparece por aquí hay si esto me gustó un montón un montón un montón de la marca mavox el ácido hialurónico con vitamina c y e que esto contiene poquísimo porque contiene poquísimo cuánto contienes 15 mililitros vale este cristal es gotero pero dejaba la piel súper bien muy bien muy bien muy bien es un serum y me gustó un montón pero bueno no sé si lo sí creo que bueno ya comentaré algunas cosillas más adelante bien que más me aparece por aquí así estos productos de aquí esto de aquí es la máscara de pestañas volumen adaptable esto era de la colección ella de mercadona que sí que sí que me sigue me gustó esta máscara de pestañas habla muy bien de una que han sacado ahora en una nueva colección que es así azulita y tal pero bueno y aparte el aplicador es así como como un remolino puede ser no sé si me lo estoy inventando pero bueno que hablan maravilla de esa y esta la verdad es que estaba está muy bien está muy bien también he gastado estos polvos translúcidos de la marca evelyn cosmetics que son en color banana que sí que me han gustado muchísimo y si volvería a repetir con ellos sí sí esto me la verdad es que me lo envió la empresa pero me gustaron muchísimo de verdad muchísimo 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 más cosas que me aparecen por aquí es que estoy mirando porque así la crema de manos tengo por aquí esta crema de manos que es de colágeno esto me lo regalaron en un pedido de holset es el foodaholic natural touch y si 100 mililitros de crema de manos o sea tenéis para rato tengo más porque hay veces no sé por qué que regalan crema de manos formato grande entonces pues con todas las que tengo pues no es que tengo muchas cremas de manos y cuando una crema no me gusta para la cara lo utilizo como las de a verac que están por aquí dando el follón las cajas vale pero lo que estoy utilizando es la verac para los pies y la crema a verac de día para las manos le estoy dando otro uso y la verdad es que la crema de noche para los talones y todo eso que me lo dejo toda la noche genial la recomiendo un montón un montón pero bueno voy a tirar ya las cajas porque es que no me interesa ya sabéis o sea que aprovecho también he gastado esta base de maquillaje de maybelline que es la dream satin liquid golden beige que me gusta mucho sabéis lo que pasa es que maybelline las bases de maquillaje que hacen en mi tipo de piel a mí me gusta un montón un montón un montón me gustan un montón entonces si volvería a repetir con ella sí pero tal vez me cogería un color un poquito más oscuro y es que voy al al revés de todo el mundo y mientras que todo el mundo se coge la base de maquillaje dedicada para con su tono de piel a mí siempre me ha gustado un poquito más oscura más cosas que me aparecen por aquí pues por aquí me aparece un pegamento adhesivo que esto es cosmética coreana lo tengo ya repuesto ese propio pro play clio vale este de aquí lo he gastado ya así que se va a tomar viento y si volvería a repetir si aparte son súper económicos en holster me aparece también por aquí está este por este perfume que es el height flor de mayo me gustó un montón me gustó un montón huele súper bien ya lo he gastado qué lástima me da mucha lástima pero bueno la que acabo de liar bien y qué más os voy a es que si no el vídeo se va a hacer eterno bien si os voy a enseñar por aquí este labial que es un como se llama el mat 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 de essence él lo está utilizando todo el verano todo el verano todo el verano y la verdad es que muy bien a mí sí me gusta pero bueno lo volvería a repetir volvería a comprar sí sí lo que pasa es que tengo tantos que lo que quiero es ir limpiando un poco un poco un poco un poco más cosas por aquí me aparece así esto de aquí que me aparece es el fin de maybelline el color el número 16 ya sabéis que han ampliado los colores me gusta un montón y si volvería a repetir con él sí sí porque desde que han sacado este color este color a mí me da de lujillo por aquí tengo también este spray para el pelo que es de queratina esto lo utilizaba este verano para aplicarme lo pues para para el sol y tal y bien 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 es un producto que es muy bueno del doctor sante es la línea queratín así que es genial más cosas que quiero más cosas por aquí también tengo por aquí esta crema de peinar que es también del doctor cabello me gustó un montón esto es como un acondicionador que no necesitas aclarado y si me ha gustado si me ha gustado me gusta de hecho es que me gusta esa marca bien más cosas más cosas más cosas me aparece un pegamento de uñas que esto es lo compré compré un montón en aliexpress así que aquí tenéis otro me aparece también esta esponja que es una esponja coreana no me acuerdo la marca no sé si es de la marca de esa en si volvería a repetir con ella así y luego por aquí me aparece este delineador que es negro de la marca maybelline pero está ya archi reseco ya lo he mojado el hecho mil cosas y tal pero yo creo ya que esto está pasado así que si volvería a repetir con él la verdad que sí que es muy bueno a mí por lo menos a mí sí me ha gustado y ya es que los siguientes productos todavía no los he terminado tengo las cajas para acordarme y bueno esto sí que se me ha pasado esto de aquí es un tratamiento que me envió una empresa que se supone que es que elimina el vello gradualmente vale pero está ya caducado es una marca francesa y bueno pues que se vaya yo ya creo que ya por hoy ya está bien no de madre mía tengo ahora y ahora tú para echar las fotos fotos o vídeos lo que sea bueno pues nada espero de todo corazón que os haya gustado el vídeo os quiero muchísimo os mando miles de millones de besos y si dios quiere no pasa nada pues nos vemos en un siguiente vídeo un besito muy grande de verdad y espero que tengáis un feliz día